Con la serie de atentados suicidas perpetuados el 11 de septiembre de 2001 contra el complejo del World Trade Center de Nueva York, el terrorismo pasó a primer plano en la agenda internacional. Es que hasta antes del 11 de septiembre de 2001, al terrorismo se le atajaba, se le combatía con policías y se le trataba como un tema de seguridad pública. Pero después de que Estados Unidos se ha atacado, se convierte en un tema dominante en la agenda internacional. Yo no sé si para bien o para mal, porque algo que también ha pasado no es que las estrategias de Estados Unidos para combatir al terrorismo lo han empoderado mucho, lo han visibilizado, lo han hecho aparecer más grande de lo que realmente lo es. El terrorismo, por cierto, se nutre de la publicidad. Si ocurre un acto terrorista y no es mediatizado, es como si no hubiera existido. Y es muy importante que en las estrategias de combate al terrorismo los países lo dimensionen, utilicen a sus servicios de inteligencia, sean cautelosos y no lo hagan aparecer más grande ni lo empoderen. Porque siento que el auge de movimientos terroristas que hemos visto de 2001 para acá tiene que ver mucho con este empoderamiento. Estados Unidos además creó muchas medidas intrusivas en la individualidad de las personas. Estados Unidos creó este dilema falso en mi opinión entre libertad y seguridad. Es decir, si quieres tener más seguridad tengo que restringir tus libertades, tengo que vigilarte, revisar tus correos electrónicos, tus llamadas telefónicas. Y si por tu aspecto me parece que eres sospechoso de ser terrorista, te pongo en arresto. Y claro, esto violenta los derechos humanos. Tenemos que bajarle el perfil y tenemos que ser mucho más prudentes y más discretos en el combate de las organizaciones terroristas. Trump sigue pensando que el terrorismo es una gran amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Entonces siguen las restricciones a las libertades individuales y creo que esto no nos está ayudando a combatir al terrorismo. Porque los verdaderos terroristas encuentran obviamente formas de adaptarse a las medidas de seguridad de los Estados. El terrorismo es un método, es una forma de violencia que emplea el terror y que tiene una reivindicación política. Eso va a diferenciar al terrorismo de la violencia sin sentido. Yo creo que esta apuesta islamofóbica, xenofóbica, está negando la diversidad. Desafortunadamente estamos viendo que los grupos de ultraderecha y derecha están logrando grandes avances políticos en países importantes del mundo. y que hay sectores de las poblaciones que votan por ellos. No me voy tan lejos, es el caso de Donald Trump o el caso de Brasil con Bolsonaro. Yo creo que está complejizando mucho la agenda porque Estados Unidos ha llegado a equiparar al migrante con el terrorista. Y esto le ha pegado mucho a migrantes que por razones legítimas, porque son perseguidos, porque sus vidas peligran, buscan salir de sus países y buscan la protección de otro país. Y esto Estados Unidos no lo acepta, prácticamente a todos los ha etiquetado como terroristas. Por otro lado, tiene que avanzar más a nivel internacional la legislación. Todavía a estas alturas del partido, la comunidad internacional no tiene una definición de consenso sobre terrorismo. Y si no hay una definición de consenso, entonces cada quien puede definir al terrorismo como quiera y lo puede manipular incluso para fines particulares. Pero hay ciertos intereses políticos que no quieren que se avance en una definición porque prefieren manipular el concepto a conveniencia. Entonces Estados Unidos prefiere que si hay alguien, algún luchador por la libertad en alguna parte del mundo que no opera conforme a la lógica estadounidense, calificarlo de terrorista. Porque si hubiera una legislación ya no sería tan fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!